Por siempre te amaré, a tu lado estaré No perdamos la fe, nos mantendremos de pie Por siempre te amaré, a tu lado estaré No perdamos la fe, nos mantendremos de pie Con la bendición mi rey saldremos adelante Pase lo que pase luchando cada instante Este amor es inseparable, nosotros no somos cobaldes Mami que bella eres tu, me siento en un déjà vu Soy mi ángel de la guarda, la que me da toda la luz Este sentimiento no lo puedo controlar Es que como yo te amo nadie te va a amar Te amaré hasta el final, te amaré hasta el final Solo mi rey sabe lo que va a pasar Pongámosle acción, pongámosle amor Mucho sentimiento y que sea de corazón Te lo digo yo, te lo digo yo Mucho fuego entre los dos No me importa lo que diga Aquí hay entrada y no salida Vive ya tu vida Este amor es de por vida Que mi rey me lo permita Vivir con mi princesita La dueña de toda mi vida Mi corazón por ti palpita Por siempre te amaré A tu lado estaré A tu lado estaré No perdamos la fe Nos mantendremos de pie Por siempre te amaré A tu lado estaré No perdamos la fe Nos mantendremos de pie Me cosí en dulce canciones Para una bella dama Tú eres mi inspiración Eres mi ángel de la guardia No entiendo que me pasa No entiendo que me pasa Chica te amo con toda mi alma Dime cuantas veces debo Demostrarte lo que siento El amor que llevo en mi Es muy puro y verdadero Siempre te voy a amar Nunca te voy a olvidar Siempre te voy a amar Nunca te voy a olvidar Me vuelvo poeta Te encanto este tema Para que entienda Tú eres mi reina Todas mis promesas Se cumplirán De mi práctica Mucho yo y de Mucho sentimiento En mi corazón Corazón Con el maori El álbum no lo controle Por siempre te amaré A tu lado estaré No perdamos la fe Nos mantendremos de pie Por siempre te amaré A tu lado estaré No perdamos la fe Nos mantendremos de pie Oye mami Esta canción va dedicada para ti Mucho sentimiento Browney El álbum no lo controle Dímelo, dímelo Woo No perdamos la fe No perdamos la fe No perdamos la fe Gracias.